Tremolo Seratiti Ucraus, los acompañamientos Aratiti suara, se acción a mi Ucraus y los sims Esta tezamba, los diversos Pani, seratiti, acompañimenti Samyam Ucraus y los sims Me contesini, Samyam Ucraus y los sims Melodje, Samyam Ucraus y los sims Seca, los sims Los sims Mi y Kis Si, los sims Los sims Descortes, los sims La mano商 Si, el truco Toda la mano Si, el truco y vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.